Para repasar los principales temas de la economía del mundo, comenzamos con este panorama económico en una jornada donde las bolsas en general en todo el planeta han operado en negativo. Pero vamos a comenzar entonces nuestro repaso habitual aquí en la noche de Canal 26. Las actas de la Reserva Federal indican preocupación por la falta de progreso en la inflación, se conocieron en el día de hoy, los funcionarios de la Reserva Federal se preocuparon más por su reunión reciente y sobre todo la inflación y los miembros indicaron que carecían de la confianza para avanzar en las reducciones de la tasa de interés. Esta noticia ha repercutido en todos los mercados en el día de hoy. En España el IBEX 35 cayó un 0,1% luego de la apertura de este miércoles cuando mantenía los 11.300 puntos en una jornada negativa en toda Europa y en la que el mercado estuvo pendiente de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que recién les contábamos en detalles. Los resultados de las empresas como por ejemplo Envidia en los Estados Unidos también marcaron el ritmo de las operaciones y el principal selectivo español, el IBEX 35, arrancó en 11.297 puntos y terminó en 11.329. El principal selectivo de la bolsa de Frankfurt, el DAX 40, ha caído. Este miércoles un 0,25%, perdió los 18.700 puntos en una nueva jornada de números rojos en las principales bolsas europeas. El DAX 40 cerró la sesión en 18.680 puntos mientras que el TEC-TAX ha subido un 0,54% hasta los 3.452 puntos. Los precios del oro cayeron más del 1% este miércoles a medida que el repunte del metal se enfrió con los inversores reservando ganancias mientras que el enfoque cambió a minutos de la reciente reunión de política de la Reserva Federal para obtener más claridad sobre la trayectoria de las tasas del Banco Central de los Estados Unidos. El oro al contado cayó un 1,3% a 2.389 dólares con 39 centavos por onza y los precios habían alcanzado, recordemos, su máximo histórico cuando llegaron a 2.449 con 89, esto fue el último lunes. Los futuros del oro en los Estados Unidos también cayeron, 1,4% a 2.392 dólares con 70 centavos. En el mundo de las criptomonedas, el Bitcoin se mantuvo durante toda la jornada en la línea de los 70.000 dólares luego de haber subido en promedio un 0,32% en toda la rueda. Sin embargo, en las últimas horas ha comenzado un retroceso en su cotización puntualmente en este momento está operando en 68.970 dólares. Y si hablamos de dólares, vamos a ver qué pasó con el dólar en la República Argentina comenzando por la cotización en el mercado mayorista que, como sabemos, el Banco Central dispone una modificación del 2% mensual del peso contra el dólar. Vamos a ver el cierre entonces de este día miércoles, aquí lo observamos, 889 pesos con 50 centavos. En este caso, el dólar subió un 0,1%. Vamos al mercado libre del dólar. Una suba del 3,66% vuelve a subir en este segmento, 1.275 pesos por cada unidad monetaria de los Estados Unidos. Llegó a valer incluso en la rueda 1.280, cerró en 1.275. También subió el contado con liqui. Y su suba fue casi el 5%, 1.257 pesos para las operaciones en este mercado financiero del dólar. También subió el dólar MEP, que se opera con liquidación de la divisa dentro de la República Argentina. Aquí tenemos las tres cotizaciones, mayorista 889,50, libre 1.275, contado con liqui 1.257. Vamos a los Estados Unidos, vamos a ver qué pasó con las empresas argentinas que operan allí, en una jornada marcada por índices negativos en prácticamente todas las bolsas del mundo. Ya veíamos lo que sucedió en Europa, ahora vamos a centrarnos en los Estados Unidos, con las empresas argentinas que, como les decía, han operado mayormente a la baja. Banco Francés, con una caída del 5,5%, 5% de baja para Central Puerto. Edenor, con baja del 7,1%, 7,2% de caída para el Grupo Financiero Galicia. Loma Negra, con una baja del 5,1%. Banco Supervil, también con una baja del 6,8%. Transportadora Gas del Sur, baja del 6,1%. Tenaris, también, acciones en baja, 2,4%. Cresud, con caída del 2%. Despegar, en este caso se desmarcó y anotó hoy una suba del 1,6%. Globant, abajo, 1,9%. En el caso de Irsa, sus papeles hoy cerraron con una baja del 4%, 2% de caída para Mercado Libre. 4,7% de baja para Pampa Energía, 5,8% para Telecom. Ternium, 0,1% en alza. Y los papeles de YPF concluyeron con una baja del 7,3% en los Estados Unidos, donde nos quedamos, pero para compartir el panel de las principales empresas tecnológicas. Hoy el mercado esperaba el dato del balance del primer trimestre de NVIDIA, una de las principales empresas tecnológicas del momento por su desarrollo de inteligencia artificial. Fue mucho mejor de lo esperado. Mañana vamos a tener allí novedades importantes en cuanto a las tecno y sus cotizaciones. De hecho, en el aftermarket, ya NVIDIA estaba subiendo más del 5%. Disney, con una suba del 0,1%. Amazon, con caída del 0,1%. Microsoft, y una suba del 0,3%. AT&T, con una suba del 1,3%. Apple, con una baja del 0,7%. Meta, en este caso, con una suba del 0,6%. Sin operar X, en el caso de Netflix, con una baja del 1,5%. Los papeles de Google cerraron en baja 0,8% de suba para Zoom. Tesla, con una baja del 3,4%. Mientras que Convays ha operado con una suba del 2,5%. A propósito de lo que contaba Tobías Iglesias, Convays se ha ofrecido a ser uno de los captadores de las donaciones en criptomonedas para la campaña de Donald Trump. Vamos a observar los índices de los Estados Unidos. Allí en Wall Street. Comencemos por el Nasdaq. Ya les adelanté que hoy venía la cosa pintada de rojo en los mercados del mundo. 0,18% de caída para el Nasdaq. 16.801 puntos. Vamos al indicador del Standard & Poor's 500. En nuestra placa que ya observamos, en este caso, este indicador marcó una baja del 0,27%. 5.307 puntos. Y el índice del Dow Jones, históricamente vinculado al sector industrial, también tuvo una retracción del 0,51%. 39.671 puntos. Momento de ver el petróleo, en un contexto donde han fluctuado los precios. Fíjense ustedes que sigue bajando el Brent, también bajó el WTI. El Brent, 1,18%, 81 dólares con 90 centavos. Y el WTI, la referencia de los Estados Unidos, Biden anunció que iba a liberar reservas del petróleo norteamericano a los fines de que no aumente el precio del combustible, del galón, que es la medición con la que se utiliza en los Estados Unidos. Y hoy ha bajado el WTI, 1,39%, 77 dólares con 57 centavos. Dos datos más quiero compartir de la economía en la Argentina. Uno es el dato del Merval, que hoy ha notado una baja del 0,85%. 1.567.553 puntos. Y el riesgo país, que hoy ha tenido una suba quedando al borde de los 1.400 puntos. Recordemos que hasta la semana pasada estaba en la línea de los 1.200 puntos el riesgo país. La suba fue del 7,17%. Hoy los bonos cayeron, en algunos casos, casi el 5%, lo que llamó mucho la atención en el mercado. Mañana veremos si lo de hoy fue toma de ganancias o hay algún indicador que va más allá de esa posibilidad, después de haber tenido un rally muy interesante en las últimas semanas, a propósito de lo que logró la baja del riesgo país en el orden de los 1.200 puntos. Vamos a ver el riesgo país del continente americano. Comenzamos por Uruguay. 77 puntos básicos, subió 0,01%. Chile, 114 puntos, bajó 0,02%. El riesgo de Perú, 155, 0,02%. Paraguay, 161 puntos, 0,03%. Estados Unidos, 201 puntos, una baja del 0,01%. Hoy cuando le decía que los mercados estuvieron en rojo, miren, en América todas las bolsas bajaron. Todas las bolsas. Brasil, 202 puntos, 0,03%. Costa Rica, 204 puntos, 0,03%. Guatemala, 206. Una suba del 0,02%. República Dominicana, 209 puntos. 0,05%. Panamá, 257. Una baja del 0,04% en su riesgo país. Colombia, 295 puntos básicos, 0,03% de suba. El riesgo país mexicano, México que se acerca a su elección presidencial, 308 puntos. Una suba del 0,04%. Honduras, 360 puntos. Suba del 0,07%. El Salvador, 728 puntos básicos. Ecuador, 1,187. En este caso anotó una baja del 0,07%. Lo que recién contábamos de Argentina, 7,17% de suba para el riesgo país, 1,394 puntos. Bolivia, 1,961 puntos. Una suba del 0,01%. Venezuela, cerramos con el riesgo país venezolano, 15,474 puntos. Suba del 0,12%. Además está a decir que Venezuela, con este riesgo país, está absolutamente afuera de los mercados. Hemos recorrido la información más importante de lo que está pasando.